Yo no soy trap, no vendo drugs, yo no soy trap, no nací en D2 Aro mix de lean, hago mezclas de alcohol, es que hable la trampa, la tapa cayó Yo no soy trap, no vendo drugs, yo no soy trap, no nací en D2 Aro mix de lean, hago mezclas de alcohol, es que hable la trampa, la tapa cayó I can't sleep, I need more pills, sueño con su culo, I'm not in my dream You can't imagine that I'm a machine, no quiero la fama, I come for the means Y hasta el día de noche, noche sin dormir, móvil, ditches my pocket, rolando esa shit Quiero sonar en los coches como ACDC, 300 en mi Porsche, carrera chiquit Primero del rostro, soy el MVP, este es mi deporte, se quieren que ir Pa' vivir de esto, por eso nací, yo vida de perro y ustedes de bitch Habla por hablar, si saben qué decir, es tan lejos de mi poste y muy cerca de kick Demostro like que yo quiero subir, sonar en iTunes y en YouTube, joddy wiggle Los 90 se fueron, no quiero mentir, ellos pueden llorar que yo voy a reír Hay que innovar ese chiste, my prim, no son de ese fecho, tampoco John Lee Sabo y el futuro en el año 2000, jugando sin carta y con cara de olir Me llaman fake y no saben de mí, mi vida es la music, lo más real que vi Mi vida está fuera de control, ahora mis labios están rozando el antipop Esa miedo del amor es para dos, si conmigo somos tres no puedo echar a mi otro yo Cambié tu beso por otra botella ron, ahora es a ella la que le pido perdón Termine nada como cada discusión, vos poniéndote a llorar, yo escribiendo otra canción Yo no soy top, yo no soy top Put a nice drop, it's a nice drop 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 Sin vida de rockstar, el aruña, she's broke up Cambié la sapa, no el lompa, cambié el lugar, no los compas Siempre hay más feta que compras, ya no soy mucho, ahora es honra Buscando a mi Natalie Portman, jugando like people en Portland Siempre viviendo en la sombra, de eso que todos me notan Se piensa que soy un idiota, ni nombre salió de sus bocas Mi silencio no vale diez rocas, ni su amor toda una vida loca Me quita tanto esta tonta, pero me cansé de estas cosas Ando al mando sin estar armado, Pablo Escobar, ofe con rap, armando palo Fumando hierba mala como el trapal palo, mirando el panorama como está regalado Un primer tema bueno, no veo en ningún lado, menos intentar ser hoy más sentirlo hermano Están fuera del juego, diría adelantado, mil metros lejos pero pa'l otro lado When my homies smoke this shit go so loco No te quiso compartir si tengo poco Ya los vi por ahí haciendo el tonto Quieren subir pero copiando a, ohohohohohohohoho ¡Suscríbete al canal!